Noticias de último minuto, luego de que hubiese una pausa en los ataques rusos contra la energía de Ucrania, ahora se habla de un ataque masivo de misiles que se va a dar mañana, en las próximas horas. Lo más seguro es porque barcos rusos en el Mar Negro con plataformas para misiles crucero y plataformas de lanzamiento en las zonas fronterizas de Rusia y Bielorrusia estarían listas para el ataque. El ataque podría ser en hora de allá entre 7 a 12 am. Algunos esperan estar equivocados, pero mañana sería el día particularmente malo para Ucrania. Para nosotros en esta hora serían en las próximas 8, 10 o 12 horas y sería particularmente malo para Ucrania en términos de ataque con misiles desde Rusia. Están moviendo sus bombarderos estratégicos y Ucrania ya ha lanzado varias advertencias ominosas. Por ahora se daría esto para obligar a Zelensky para seguir negociando, pero no tiene sentido alguno proponerle ni a Zelensky ni al pueblo ucraniano negociar. Luego de que se ha recuperado Kersom, que han expulsado a los rusos de Kharkov, pisar terrenos que permanecían ocupados en Lugansk y resistir los ataques de el grupo Wagner-Embachmut en la región de Donetsk. Por supuesto, Vladimir Putin está preparado, pero Zelensky tendría una sorpresa. La OTAN y varios aliados habrían estado anticipando lo que va a suceder en horas y para eso ellos tendrían una contraofensiva. Va a ser duro y van a tener que resistir bastante y tratarán, por supuesto, de destruir todos los misiles que puedan. La última vez pudieron destruir más o menos hasta un 85%, pero este parece ser un ataque que viene desde el norte y desde el sur, o sea, desde Bielorrusia y desde el Mar Negro. Parecía que había una pausa, pero Putin lo sabe y está desesperado por pausar la guerra. Pero este es su último intento. Por eso es que le exigieron que Ucrania negociara con Rusia para detener la guerra. Pero por ahora Zelensky ha dicho que aquí no va a haber negociaciones y no hay pausa operativa. De hecho, el invierno va a ayudar a Ucrania. Rusia se abstuvo de lanzar una nueva ronda de ataques que se esperaba contra las entradas eléctricas y otras infraestructuras claves en Ucrania una vez que Zelensky lo declaró a nivel internacional. Las autoridades advirtieron que una crisis persistente de energía y agua pueden provocar más evacuaciones y más problemas, por supuesto, a Ucrania. Por ahora se cree que Rusia tuvo algún tipo de problema o que está todavía tratando de tener más misiles para poder lanzarlos. Se sabe que muchos aviones estuvieron hacia China en repetidas ocasiones sin saber muy bien lo que todavía había en la carga. Fueron aviones Antonov, muy grandes, gigantes, en donde cabrían cualquier cantidad de armamento. Quizás eso es lo que los ha atrasado y por eso es que van a hacer este ataque en diferentes días. Pero, por supuesto, Ucrania tiene muchas sorpresas. Ucrania ha recibido Patriots, ha recibido también Nassams, ha recibido Iris T, pero todo se ha dado bajo una especie de propaganda como que no le hubiesen dado todavía o estuvieran por llegar todo este tipo de armamento. Pero Ucrania lo tendría ya. No solamente son los ATAKAMS, sino que también parece que ya tienen un nuevo proyectil que tiene alcance hasta 100 millas. Sería oficialmente el proyectil de Estados Unidos con mayor alcance. Y se pueden colocar, al igual que los ATAKAMS o los I-MARS, se pueden poner en estos lanzacohetes de I-MARS. O sea que es algo muy fácil para ponerlo. Solamente que tienen más alcance y cuando hablamos de 100 millas, ya estamos hablando de casi 170 kilómetros. Recordemos que ya toda Crimea, casi toda Crimea, el puente de Crimea y otros lugares como Sebastopol ya están al alcance de los I-MARS, pero también estarían al alcance de estos. Entonces, al parecer, Rusia podría estar ya preparando, según lo que se ha dicho, en las próximas horas, este ataque que sería un ataque masivo a toda Ucrania, que podría ser el último que puede dar Vladimir Putin y se le estaría, como decimos nosotros acá, jugando o se le estaría rifando para ver cuál sería la respuesta. Ya sabemos que las tropas rusas no han funcionado, por más que quieran, no resultan. En cambio, las tropas ucranianas han demostrado mucho valor, soberanía real y saben por lo que están luchando. Mientras tanto, Vladimir Putin solamente le quedan pocas movidas en este tablero de ajedrez y tampoco tiene muchas cartas bajo la mesa para poder tratar de realizar algo. Lo único que podría hacer todavía es utilizar los misiles tácticos, pero se sabe que se está quedando sin misiles porque las últimas rondas de misiles la hizo utilizando aquellos misiles que tenían una ojiva, pero por supuesto se la quitaron y empezaron a lanzar. Así que los ataques aéreos rusos hay que pararlos de una vez por todas y eso se podría hacer con algunos drones submarinos que podría ya tener Zelensky. Recordemos que Zelensky dijo que iba a tener la primera flota de drones marinos y parece que no solamente Inglaterra los estuvo ayudando o los está ayudando, sino que también Bélgica y otros países han dado también varios drones submarinos. Recordemos que no se sabía, pero el primer impacto que se dio en el puente de Crimea fue a través de un drone submarino, se supo después. Lo mismo ocurrió en Sebastopol y todos esos fueron como ensayos para ahora lanzar una flota ucraniana de drones submarinos para atacar. La primera amenaza y la mayor que tienen son estos barcos que tienen, son buques de combate que tienen misiles cruceros Kalib en su mayoría que tienen un alcance hasta de 2.000 kilómetros así que lo pueden hacer desde muy lejos. Pero con estos drones submarinos podrían destruir estos buques un poco antes o durante el ataque. Cada vez que vayan a restaurar cualquier cosa eléctrica los rusos lo van a destruir. Ellos lo saben y así se lo dijo Zelensky a sus homólogos de siete países bálticos y nórticos. Pero ¿estará Rusia sin misiles? Estados Unidos está tratando de presionar al ejército ucraniano para que hiciera una pausa para ver si le podían dar una especie de tregua a Vladimir Putin y así tener entonces del lado de acá el poder para hacer algunas negociaciones de otras cosas que también preocupan al mundo entero. Pero por ahora no se cree que vayan a darle por ejemplo Crimea que es lo único que Vladimir Putin quisiera conservar para poder conservar su orgullo porque Putin necesita tiempo para que se reajuste un poco y eso es lo que Putin habría estado pidiendo. Pero con nuevos ataques rusos Estados Unidos presionaría a Ucrania para que negocie y renuncie al Donbass y Crimea. Pero esto ha sido falso porque se ha dicho ahora abiertamente Anthony Blinken que todo esto tendrá que decidirlo el mismo Zelensky ellos seguirán ayudando y cada vez están ayudando más de hecho ahora están ayudando con unos misiles que tienen más alcance que pueden llegar hasta Crimea y hasta las líneas detrás de las líneas rusas así que veremos en las próximas horas lo que sucede díganme usted qué opina déjanos tus comentarios y recuerda suscribirte a nuestro canal ¡Suscríbete al canal!